Música Vete, si deseas y así lo prefieres, allí está la puerta Vete pronto que si te demoras no te dejo ir Y no creas que con mi desprecio me lleno de gloria Es que busco el valor que me impida volver hacia atrás Vete La experiencia de diez años juntos no cambia en día He aprendido que ya tus promesas no tienen lugar Y si hacemos de nuevo el intento de amarnos de veras Es lo mismo que darse a un camino y andar por andar Y es que se han roto en nuestro amor las emociones Como el cántaro en la puente con los golpes Y es que se acaba entre nosotros la alegría Y hoy me quedo simplemente con mis manos tan vacías Y el dolor de perderte Vete Vete Si deseas y así lo prefieres, allí está la puerta Vete 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 Y es que se han roto en nuestro amor las emociones Como el cántaro en la fuente con los golpes Y es que se acaba entre nosotros la alegría Y hoy me quedo simplemente con mis manos tan vacías Y el dolor de perderte Gracias por ver el video Gracias por ver el video